No sé qué será Que estoy tan loco No sé qué será Que estoy tan triste No sé qué será Que solo pienso En ti Tu dulce sonrisa Tu cara de niña Tu tierna mirada Me hace muy feliz Yo te quiero tanto Y sufro en silencio Porque tú no me amas Y me haces llorar Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Para que me quieras Para que me quieras Hasta que escribí Esta linda canción Para que me quieras Para que me quieras No sé qué será Que estoy tan loco No sé qué será Que estoy tan triste No sé qué será Que solo pienso Que solo pienso En ti Tu dulce sonrisa Tu cara de niña Tu tierna mirada Me hace muy feliz Me hace muy feliz Me hace muy feliz Yo te quiero tanto Mi canción Para que me quieras 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 Hasta que escribí Esta linda canción Para que me quieras Para que me quieras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!